Hola, soy Asun Domínguez de San Sebastián y os voy a, como no, esta vez hemos hecho una mascarilla, pero antes de explicaros por qué esta mascarilla, quiero que veáis un vídeo que nos han enviado, porque lo hemos hecho porque nos lo han recomendado hacerla de estas características, veis el vídeo y luego os explico. Hola, como sabéis en las farmacias hace tiempo que no tenemos mascarillas, hace ya bastante tiempo. Las mascarillas que recomienda la Organización Mundial de la Salud son las FPP2 y FPP3. Estas mascarillas solo son necesarias para el personal sanitario, médicos, enfermeros que están en centros sanitarios. Para la gente de casa no son necesarias. Sí pueden ser recomendables para gente que tenga su cuidado, ancianos, o que esté en contacto, muy en contacto con personas inmunodeprimidas. En ese caso se pueden utilizar las mascarillas quirúrgicas que son desechables o mascarillas que nosotros nos hagamos de tela en casa. Pero estas mascarillas quirúrgicas son desechables y las que hagamos en casa hay que higienizarlas y hay que desinfectarlas. No las podemos llevar puestas todo el día. Cada tres horas habría que higienizarlas y limpiarlas. Entonces estas mascarillas hay que retirarlas siempre desde atrás hacia adelante. Y también es importante que las mascarillas cubran la nariz y la boca y que haya el menor espacio posible entre la mascarilla y la cara para que realmente protejan y las partículas no pasen. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto todas las características que ha definido la mascarilla. Que esté bien cubierta la nariz, que esté bien cubierta la barbilla y que tape al máximo la cara. Yo creo, como ha dicho ella también, nos la vamos a quitar por las gomas de atrás. Una cosa que quería resaltar es que estas mascarillas no valen para los sanitarios, valen para nosotros. También me ha dicho una alumna médico que tener estas mascarillas de telas a veces suelen ser perjudiciales porque te crean una falsa seguridad de que vas protegido. Que quede claro, no vamos protegidos al 100%. Sobre todo si yo creo que estoy contaminada, no estoy expulsando el virus a mucha distancia, pero siempre algo filtra. Así que no quiero decir nada que no es. Lo ha explicado muy bien nuestra alumna, que su hija también es alumna nuestra y por eso hemos consultado con ella. Tenemos varias alumnas médicos que también nos han dicho lo mismo. Ojo con las de tela, que no protegen al 100%, pero si lo sabemos, pues ya está. Y sobre todo quiero hacer mucho hincapié. Lavarlas muy bien. Las tenéis que lavar cada vez que las uséis, con lejía, con agua caliente y con lejía. Y dejarlas por lo menos 5 minutos para que el virus se mate. Creo que es así. De todas maneras, como nos están informando constantemente los medios de comunicación, pues todas estamos bien informadas. Nada, vamos a pasar a lo interesante que es a confeccionar. Por cierto, os repito, todo lo que vais a ver, el patrón, que es lo que vais a pedir, es un A4, os lo podéis imprimir en una impresora. Así que vamos a coser. Ya habéis visto la mascarilla. Es una mascarilla que cubre muy bien todo y este es el patrón. Os lo voy a explicar un poquito para que lo entendáis. Es un DIN A4, vais a tenerlo en PDF para poderlo descargar. Si no, me lo pedís y os lo envío. Pero junto al vídeo, abajo, tenéis debajo de todo lo que es el vídeo, ahí, en las letras, tenéis el patrón para que os lo podéis descargar. Aquí tenemos la zona de la... lo pone, ¿eh? Esta es la zona de la barbilla, esta es la zona de la nariz y esta es la zona de los ojos. El patrón ya contiene el centímetro de costura y esta parte de aquí abajo es lo que habéis visto donde se sujetan las gomas para poder enganchar. Creo que es muy sencillito, son dos piezas, cortáis por la línea roja y nos ponemos a coser. Mirad, tenéis que poner cuatro telas juntas, ¿de acuerdo? Yo lo tenía dobladas en cuatro, es un cacho de tejido y lo dobláis, ponéis encima la tela. ¿Qué tela he usado? Yo estoy utilizando un algodón blanco, es un algodón crudo, bastante denso. Es una sarga de algodón densa, con mucho gramaje. Cuanto más gramaje tenga la tela, mejor. Y encima la vamos a hacer doble, con doble cara, la mascarilla doble cara por dentro y por fuera. Eso quiere decir que cuanto más protección va a tener en cuanto a la salida o la entrada del virus. Así que, cuatro hojas y cortamos todas a la vez. Y aquí tenemos un pliegue en la zona esta de aquí, que es la zona del costado. Tenemos el pliegue, que lo que voy a hacer va a ser luego crear un plieguecito para que me dé como más volumen, aunque esté pegado aquí, que la cara tenga más volumen, que me pueda dejar hablar. Y cortamos aquí en las tradillas. Esta es la parte de los remates. También tenéis unos piquetes, como veis aquí, eso es para, luego lo voy a enseñar a la hora de coser, poder doblar bien y quede bien rematado. También les vamos a dar los piquetes. Mirad, ya estoy en la máquina y tenemos las cuatro piezas. Voy a poner dos, cara con cara, iguales, y luego las otras dos también, la cara con la cara. Yo voy a coser, este es el revés, yo voy a coser por el revés y voy a dejando en el interior las caras. Luego tengo dos gomas, que es las que voy a poner para cerrar, para sujetar en la cabeza. Como ya he hecho unas cuantas y hemos hecho la prueba, he visto que una goma tiene que ser de 28 y la otra de 24. De 28 es la que va a ir colocada en la parte de la forma del ojo, porque necesita más distancia. Y 24, la forma de la barbilla, la parte esta de la barbilla. Luego ya lo volveré a explicar otra vez para que lo veáis. Pero en principio he cortado 28, una goma de 28 y 24. Estas gomas son las gomas normales de un centímetro de grosor. Que no tenéis gomas en casa, podéis utilizar dos cordones. Yo creo que la goma, para la gente que no tiene movilidad en los brazos, es más fácil de colocar. Pero lo que os digo, podéis hacer con cordones. Entonces voy a empezar a coser la parte redonda. Solo la parte redonda en este primer trabajo. Entonces empiezo a coser. Y empiezo a coser como siempre, rematando. Una cosa importante, muy importante. Vais a reducir la puntada bastante. Y vais a hacer una micropuntada. Tener en cuenta que cuanto más pequeña sea la puntada que vais a dar, menos hueco va a quedar y más fácil de que no entre nada. Va a estar mucho más hermética, más cerrada. La costura a un centímetro. Lo que pasa es que yo ya tengo una pata ancha que me guía. ¡Gracias! Y ya tenemos un centímetro. ¡Gracias! 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 Bien, ya tenemos cosidas las dos curvas y os vuelvo a repetir, con puntada, micro puntada, no lo vais a apreciar en el vídeo porque es difícil, porque está muy bien hecha la puntada, la verdad, pero muy pequeña, la más pequeña que podáis. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, a una le doy la vuelta, si estuviéramos en costura de modistería os diría lo vamos a planchar, pero aquí no merece la pena. Veis que tengo dos formas muy diferentes, una es recta y la otra hace un pequeño pico, esta es la parte de la nariz, la voy a insertar una está dada la vuelta, la voy a insertar dentro de la otra, quiere decir que voy a poner cara con cara dejando las que tienen las costuras fuera y voy a encajar una dentro de la otra, ya está. Siguiente paso sería coser, coser este lado y este lado dejando sueltos los dos extremos más pequeños, voy a coser todo esto y voy a coser todo esto. Truco, dejarme las costuras una caída para un lado y la otra para otro para que así no quede gordo todo en un mismo sitio, las vamos a dejar caer, una para un sitio y la otra para el otro. Aquí las costuras ya no necesitan porque lo que nos va a dar protección es esta que es la parte de la boca, aquí la costura ya puede ser un poquito más larga, aunque si la hacéis, exactamente si la hacéis, si la vais a hacer pequeña pues tampoco pasaría nada, yo la voy a alargar para acabar un poco más rápido. Tenéis que tener cuidado de que en la forma de la nariz, seguir la forma de la nariz tiene mucha importancia, ya habéis visto que bien queda cubierta toda la cara, toda la nariz, entonces seguid esa forma, no os la comáis. Bien, ya tenemos cosidas las dos partes, las hemos incrustado, he dejado abiertos las dos esquinas, esto es importante que las dejéis abiertas porque por ahí le vamos a dar la vuelta, pero antes de eso lo que voy a hacer va a ser estas formas circulares que son tan circulares, les voy a dar unos piquetes, incluso las voy a rebajar la costura porque ahora les voy a dar un punto de carga para que esté mucho mejor y mirad, le voy a dar unos piquetes de, sobre todo en la curva, lo otro no hace falta tanto, pero aquí sí, aquí necesito darle unos piquetitos para que no me, si queréis hacerlo así, pues así también va muy bien. En esta curva, que es una curva muy sencilla, pero también va bien. Os voy a volver a hacer otra vez el piquete este del vértice porque igual no me habéis visto bien al hacerlo y va muy bien, mira. Yo lo doblo y simplemente le vamos, doblas un poquito la tela y bueno, con cuidado de no cargaros el pespunte que habéis dado. Ya lo tengo, ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta, meto los dedos y cojo el otro extremo, cuando lo tengo enganchado tiro y ahora con los dedos lo que voy a hacer es sacar bien, que vea bien el canto de las costuras. Yo sé que es una mascarilla muy muy diferente a todo lo que estáis viendo de esas plisadas quirúrgicas, pero yo he seguido las instrucciones que me ha dado nuestra farmacéutica de referencia que tiene una farmacia desde hace de toda la vida, no sé si tiene la farmacia 40 años, aunque ella no los tenga porque es una farmacia de padres a hijos y tal, o sea, son gente que lo ha estado consultando ya también con su familia farmacéutica, si nos han comentado este tipo de diseño. Entonces, nosotras nos hemos, por eso lo hemos diseñado así, así que también la verdad es que le damos las gracias por todo lo que nos ha enseñado. La farmacia, por cierto, es una farmacia que está aquí en Donosti, tiene guía, se llama la farmacia Cabiro, así que Puri, un saludo. Que por cierto, sé que la va a coser, es farmacéutica, pero también coser. Y su hija, que tiene, no sé, no quiero meter la pata, pero me parece que tiene 13 años o 14, me parece que también las van a coser para ellas. ¿Veis? Ahora lo que estoy haciendo es pasar un pespunte pues a medio centímetro o cosas así, una cosa así para, normalmente, vosotras a la pata, para poder que las costuras queden bien asentadas, como las costuras, como esto ya no es una, esto ya no es una costura de construcción, esto es una costura de sujeción, de paso así aprendéis algo de costura, ¿ves? Y entonces, no necesito que sea una puntada tan espesa. Ya tenemos la mascarilla terminada, lo que tenemos que hacer ahora es hacerle el pliegue que os he comentado, que quería hacer, veis que tenéis los piquetes, aquí hay una zona más estrecha y una zona más larga, la de la barbilla, entonces lo que voy a hacer va a ser, de la zona de la nariz, que está aquí arriba, bajo uno piquete con piquete, veis, uno piquete con piquete y lo doblo. Y le paso un pespunte para que me quede bien sujeto. Bueno, aquí en realidad no haría falta rematar, pero ya es la costumbre. Y en este lado hago lo mismo, de piquete a piquete los uno y subo hacia arriba. Yo como estoy acostumbrada a coser de este lado. Bueno, una cosa os quiero comentar, para las que no sabéis coser mucho y vais a haceros una mascarilla, me estáis viendo, me estoy acordando que me estáis viendo de repente ponerme a coser y sin bajar la pata ni nada me pongo a coser. Sí, porque yo tengo una máquina que me permite ponerme a coser directamente, cortar los hilos directamente y hacerlo todo. Vosotras que vais a tener una máquina de casa, acordaros, antes de empezar a coser siempre bajo el prensatelas, siempre bajo la aguja y entonces es cuando ya me pongo a coser. A mí no me lo estáis viendo hacer porque mi máquina, ya os comento que es automática que lo hace, pero vosotras hacerlo. Bueno, ya tengo hecho esto y ahora de los cuatro tejidos que me van a salir de los cortes, de los bieses estos, lo único que necesito son dos. Os he dicho antes que necesitábamos tener los piquetes para doblar, entonces vamos a dejarlo a cada lado, pero antes de eso lo que voy a hacer va a ser sujetar las gomas. Bien, las gomas, habíamos comentado que la goma larga, esta es la parte superior, yo creo que se distingue bien por la parte de los ojos y la nariz, la goma larga iba a ir en la parte de la nariz y la goma corta iba en la parte de abajo, entonces voy a proceder a poner primero una, la larga en la parte de la nariz y va a ir así, sujeta un lado y el otro lado. Fijaros que la máscara ya está hecha y tenemos que colocar las gomas, entonces hemos dicho que la goma larga va a ir en la parte superior, ponéis un alfiler en el canto sujetándola y en el canto sujetándola, para que no os confundáis. He tenido que poner una goma negra porque no he encontrado una goma blanca, en casa que no tenéis gomas ponéis una de la misma tela, hacéis unas tiras o unas cuerdas o lo que os parezca mejor y aquí hago lo mismo, en la parte de abajo hemos dicho que la goma corta veis, de aquí hasta aquí y pongo también otro alfiler primero para que no se me retuerza, que quede la goma bien puesta, esto es una forma de que no os confundáis. Y voy a coser el bies cara con cara, yo esas mascarillas, oye pues en vez de hacerlas, si tenéis unas telas chulas divertidas de estas, pues de flores, de lunares, para los niños, lo que sea, pues mira se las podéis hacer también de ahí ya, os dejo a vuestra imaginación. ¿Cómo coloco esta tirita? Una vez que está hecho esto, por encima de la goma pongo la tira dejando que sobresalga, lo veis, dos centímetros a cada lado, a un lado y para otro y voy a doblar, doblo, coloco en la máquina, acordaros bajar la aguja y este lado también lo doblo, doblo y doblo para dentro, ya solamente me queda vista la tela y ya cosemos. Subo para arriba, me ha quedado la tela doblada, voy a ir limpiando de hilos todo, fijaos ahora, doblo y vuelvo a doblar, vuelvo a doblar otra vez, que me quede al final, me va a quitar, me va a quedar, no voy a ver, voy a quitar las gomas, voy a dejarlas para adelante, no voy a ver absolutamente nada, voy a hacerlo de nuevo, ya está cosido, lo voy a hacer luego también en el otro lado para que lo volváis a ver, doblo y doblo todo otra vez, meto la máquina, si tenéis una máquina que no os pasa muy bien las, que no conseguís que pase bien la máquina, ya sabéis que siempre os podéis ayudar tirando un poco de atrás o ayudaros de la de la ruleta, bajando la aguja, bajando la aguja para que pueda hacer bien. Ya he llegado al final, levanto, giro, bajo y continuo. Llego al final, levanto, giro y continuo, siempre dejando la aguja abajo y no pegando las gomas, más claro. Veis que de esta manera las gomas están cosidas dos veces, es muy difícil, si tenéis miedo de que se os vayan a soltar las gomas, pues nada, no tenéis más que volver a pasar por encima, pero no creo. Giro y termino de rematar. Muy bien, habéis visto que bien ha quedado, tengo algún hilo, lo quito. Vamos que esta mascarilla es de profesional y así tenéis que aprender a hacer bien las cosas, porque ya no sólo se trata de hacer una mascarilla, sino de paso ya aprender a coser, entreteneros, hacer un bien, estar súper guapos, porque bueno, no sé si muy guapos estamos, pero bueno, ya que vamos a llevar algo hecho por nosotros que sea de calidad. Y por cierto, menudo regalazo que le vais a hacer a vuestros familiares y amigos, os lo va a agradecer en el alma, pero os tengo que comentar por favor que si le vais a dar a alguien esta mascarilla, ya la habéis oído a la persona que sabe de esto, hay que tener mucha higiene, limpiarla cada tres horas con agua hirviendo y la única forma es lejía. Yo he oído que cinco minutos por lo menos tiene que estar disuelta en lejía para esto, os recomiendo. Claro, las mascarillas de colores, de florecitas, de todo esto, si las metéis en lejía se va a terminar por ir las flores, se van a terminar ajando, pero es mejor ir con una mascarilla ajada que con una mascarilla que no vale para nada y que encima os estéis receptando. Así que haceros cuatro o cinco, las vais lavando y las vais reutilizando pero bien limpias. Ya hemos hecho el otro lado igual. Aquí, aquí tenéis la maravillosa mascarilla. Espero que os guste, también espero que esto acabe pronto y no las tengamos que utilizar, así que por si acaso, pues bueno, no está mal prevenir. Bueno, ya habéis visto que se hace muy fácil la mascarilla, os animo a todas a que lo hagáis, protege muy bien, habéis visto que bien protege, la cara, cuidado, siempre diciendo lo mismo y que no tenéis tela. ¿Sabéis una tela que va muy bien, muy bien para poderla utilizar? Las telas de sábana, sobre todo las sábanas, no las de tergal, las sábanas gruesas, esas sábanas que le llaman de tolrá, son unas sábanas de la abuela que tenemos muchas veces en casa y no las usamos porque para dormir son un poco ásperas. Esas son unas buenas telas para poder utilizar. Si tenéis telas muy finitas, en vez de meterle dos capas como le he metido yo, pues meterle tres o cuatro y ya está. Lo único que os deseo es que estéis todos bien, todas bien, todas vuestras familias, que salgamos cuanto antes de esto, pero bueno, vamos a intentar ayudarnos un poco entre todos, para eso hemos hecho el vídeo y hasta muy pronto.